Hola amigos, somos Warped, el primer club virtual para las mascotas. Te damos bienvenida a nuestro canal. En el eje de ambiente y entorno, hoy nuestro tema es ¿qué es el microchip de identificación? Hoy en día es normal que te preguntes si tu mascota tiene o no el microchip, así que por esto es necesario que sepas qué es, cómo funciona, para qué sirve y la mayoría de los mitos que hay sobre el tema. ¿Qué es? Es un dispositivo muy pequeño parecido a un grano de arroz. Está compuesto por dos partes, una es el microchip en sí y la otra es la cápsula que lo cubre. Esta cápsula es un vidrio suave recubierto por una biopelícula que no ocasiona ninguna alergia, ninguna reacción en nuestra mascota. Cada microchip cuenta con un número único de identificación de 15 dígitos, el cual debe cumplir con las normas ISO 11-784 y 11-785. Estas normas tienen que estar al respaldo de cada microchip. Además debe estar avalado con el código ICAR. ICAR es el instituto internacional encargado de asignar los códigos de cada microchip que van a tener su comercialización a nivel mundial. En Colombia los microchips se registran en la plataforma del registro civil de mascotas www.registrocivildemascotas.com. Cabe mencionar que este registro lo hace el médico veterinario o la persona que implanta el microchip en la mascota. ¿Cómo se pone? El microchip viene con una jeringa estéril que sirve como aplicador y se coloca como una vacuna en el lomo y subcutáneo. Como mencioné anteriormente no tiene ninguna reacción ni alergia, pero sí se recomienda que lo coloque un médico veterinario o un especialista en salud. Y se recomienda que se pongan en mascota de más de dos meses. ¿Cómo se lee? Se lee con un lector de microchip que es igual a un lector de código de barras. Este lector está en clínicas veterinarias, refugios y autoridades competentes. Este lector detecta en segundos si hay algún microchip en la mascota y emite un número en la pantalla que va a corresponder al microchip. Vamos a dar un ejemplo, o si esto fuera nuestra mascota con el microchip. Aparece el código de barras que corresponde al microchip. ¿Para qué sirve? Certificar la propiedad de nuestra mascota ante cualquier persona y autoridad, ya que es imposible alterar el número del microchip. También, en caso de pérdida de nuestra mascota, tanto veterinarios como refugios y autoridades tienen acceso a la base de datos para la búsqueda de nuestro peludo, siempre a través de la página del registro civil de mascota. Para viajar con tu mascota, ya que es requisito para la salida de Colombia e ingresar a diferentes países del mundo. Y por último, según el nuevo código de policía, todos los perros de raza catalogados como potencialmente peligrosos deben tener su microchip. ¿Sirve como GPS? Tal vez es el mito que más queremos desmentir, pues la mayoría de los secretarios se sienten desilusionados cuando se enteran de que no lo es. El microchip no es un GPS, ya que los sistemas de GPS necesitan una batería que debe ser recargada ciertas horas, lo cual nos hace imposible pensar que un dispositivo que va subcutáneo se pueda recargar. Existen GPS para mascotas, los cuales deben estar siempre colgados de su collar y, como es a nivel satelital, deben estar siempre recargados con batería. ¿Cómo funciona entonces para la ubicación en caso de pérdida? Cuando una mascota se extravía y se encuentra, lo que se recomienda es llevarla siempre a un centro veterinario a una autoridad más cercana. Ahí se le leerá si tiene algún microchip y si es así, se le comunicarán con el registro civil de mascotas o directamente con el dueño. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para identificar a nuestra mascota? Es ideal que nuestra mascota siempre tenga su plaquita de identificación unida a nuestra correa, donde va a tener su nombre y un teléfono de contacto. Sin embargo, hay que saber que esta plaquita se puede caer al igual que la correa. Por lo tanto, siempre recomiendo la implantación del microchip, el cual durará toda la vida y lo llevará consigo siempre. Recuerda que Whirlpet te ofrece la marcación de la plaquita de tu peludo y la implantación del microchip. Recuerda registrarte gratuitamente en nuestra plataforma www.whirlpet.com, seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Whirlpet en Facebook e Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte todos estos videos y compartir toda esta información con tus familiares y amigos. Saludos a la Hurtado, médica veterinaria aliada de Whirlpet. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!